Estas con Tito Suárez de Garín, Tito Suárez, esto es séptimo día, séptimo día, acá por Scombro Me siento feliz al verte llegar y por unas horas hacerme la idea que nunca te irás Abrazarte así, recorrer tu piel, perderme en tu brazo como si esta fuera la última vez Amantes dirán por ahí, amantes tan solo y que, que digan que somos amantes, ese es nuestro nombre y estado civil Amantes dirán por ahí, amantes tan solo y que, que digan que somos amantes, ese es nuestro nombre y estado civil Estas con Tito Suárez de Garín, Tito Suárez, esto es séptimo día, séptimo día, acá por Scombro Cuando tú no estás, te puedo sentir, con ese perfume que quema mi cuerpo y me habla de ti Los dos este amor, dijimos que sí, no es una aventura ni es una locura amarnos así Amantes dirán por ahí, amantes tan solo y que, que digan que somos amantes, ese es nuestro nombre y estado civil Amantes dirán por ahí, amantes tan solo y que, que digan que somos amantes, ese es nuestro nombre y estado civil Amantes, amantes Amantes dirán por ahí, amantes tan solo y que, que digan que somos amantes, ese es nuestro nombre y estado civil Amantes, amantes, amantes Amantes Gracias por ver el video